Hola, yo soy Luis Ángelos. Yo soy Teresa Huerta. Nuestro proyecto se llama Patrón Seguro. Patrón Seguro surge de la necesidad de capacitar a las trabajadoras del hogar en México que necesitan apoyo. Mi nombre es Néstor Juárez. ¿Qué tal? Yo soy Ray Díaz. Soy parte de la marca Foodmask. Una serie de productos de fútbol que se venden a través de las ligas locales a nivel nacional. Las redes sociales nos hicieron estar presentes en los lugares antes de tener una presencia física. Lo más importante de ser plataformas digitales es que cualquier persona puede entrar a nuestro sitio. Tenemos clientes de todo el país, desde Mérida a Tijuana, incluso gente del extranjero. El proceso de la implementación empezó a través de una idea y a partir de ahí empezamos a ver cómo queríamos diseñar la página, qué funcionalidades queríamos tener. Probamos y posteriormente lo liberamos a Internet a través de Google. Es muy importante porque nos ha ayudado sin duda a estar colocados. Ellos ya saben un poco acerca de nuestra marca y para la conexión con nuestros clientes. No tenemos que pagar un local. Tener nuestro negocio en Internet es la manera más fácil de reducir costos. Tener un correo con el dominio de la página oficial es importante porque sin duda le da muchísima seriedad a cada proyecto y los clientes pueden tener confianza en nosotros. El consejo que le daría a los emprendedores que quieren venir a ShareTank es que utilicen las herramientas digitales para que puedan impulsar su negocio. Y no dejen de luchar por sus sueños. ¡No, Daddy!